hola a todos que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el señor youtube y el día de hoy les traigo un vídeo interesante bien yo hace mucho tiempo subí un vídeo a mi canal de cómo descargar lo que no bien el vídeo todavía está en línea ahí se va a quedar hasta el fin de los tiempos bien pues el día de hoy te traigo el demo de lo que no o sea en la versión online para que no descargues el programa pero si lo quiere descargar pues lo puede descargar sí entonces vamos a buscar aquí en el buscador le vamos a poner así lo que no online ok ahí bueno y nos vamos a ir a la segunda página ya que había probado con anterioridad la primera pero no funciona así que la segunda si funciona y le damos ahí en demo y esperamos a que cargue un momento ahí está ok esta es la demo principal vamos a bajar acá un poco aquí vamos a escribir nosotros el texto que deseamos escuchar le vamos a poner hola a todos bueno aquí no me agarra mi letra m es que una de mis teclas ya está un poco mal así que voy a ponerle así hola a todos amigos de de youtube así lo va a poner así como está listo bien entonces aquí podemos nosotros escoger la voz si la voz el idioma entonces lo vamos a dejar en español españa y aquí tenemos la voz nada más de jorge marisol y mónica y pues le vamos a dar en escuchar y al momento de que le damos en escuchar se nos descarga la voz entonces vamos a abrirla para ver cómo se oye esperamos un momento ok va un poco pues rápida y con una canción cita de fondo entonces pues vamos a tomar en cuenta que pues es lo que da el programa no iba pues también va un poco pues va un poco rápida así que nada acá tenemos algunos productos si tenemos la descarga tenemos la compra podemos comprar con el deporte la empresa el contacto y pues listo pues nada eso sería todo aquí el único problema como ya vieron es la musiquita esa de fondo que tal vez no nos deje trabajar bien de una manera y que el audio vaya un poco rápido ok pero pues así es el programa ahora que si quieren pues descargar ustedes el programa pues lo pueden descargar desde mi vídeo que está en mi canal lo pueden buscar se pueden echar por ahí pues una rápida visitada en mi canal y ahí está ese ese vídeo así que chicos con eso sería todo eso sería todo no olviden suscribirse al canal y puedes dejarme su aporte si les gustó si no les gustó comenten denle like y pues bueno esto sería todo así que nos vemos chicos hasta la próxima